Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. Sé y soy consciente que las víctimas están en Colombia, no en Estados Unidos. Sí, sabemos que Estados Unidos lo pide por droga, por otros hechos, pero no por nuestras víctimas, nuestros muertos, cuando hemos llorado. Pero debe de pagar donde cometió sus delitos. Si los señales colombianos, comunes y corrientes como soy yo, llámese el delito que ellos deben pagar, es de las autoridades colombianas que deben descarte, más no autoridades extranjeras. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Gracias.